Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo platino, el platino número 97 si no me equivoco Estamos en el juego Dawn of Fear, ya sabéis que jugamos el otro día en directo este juego Y quería sacar en directo el platino, pero hubo un problemilla y ya sabéis que en el vídeo que resubía a Youtube Pues al final se me ve un poco ofuscado porque, pues eso, no pude conseguir el último trofeo que me faltaba Porque tenía que matar a todos enemigos y lo que pasa en el juego es que los enemigos van cambiando O sea que tienes que matarlos desde el principio a todos para que te cuente el trofeo Entonces claro, fue un poco la trampita de trofeo, me ofusqué un poco porque además ya sabéis que estuvimos pasando todo el juego Sin usar los botiquines, o sea más de 4 botiquines para sacar el trofeo correspondiente evidentemente Y pues eso, al final dije, pues no voy a sacar el platino, pero luego me animé en casa Ya sabía todo el camino, todo el recorrido del juego, sabéis los elementos, dónde estaban y tal Y dije, pues venga, vamos a sacarlo, que ya que estamos aquí, pues vamos a sacarlo rápidamente Y pues bueno, me lo saqué de la tirada, ¿no? Un poquito de tirada Entonces nada, aquí estamos consiguiendo la Magnum para matar ya al bicho que nos falta Y ya sacé el trofeo Entonces ya digo, un juego, os comento un poco mi opinión de mientras Que es un juego que me ha gustado en cuanto al planteamiento del juego, ¿vale? Ya os dije en el directo, en el planteamiento del juego me ha gustado Pero sí que tiene un poco de eficiente lo que es el control y la cámara Y luego, bueno, evidentemente igual animaciones y demás hay que pulir un poco Pero sobre todo a la hora de jugar lo que se nota un poco que hay que mejorar O la parte principal es el movimiento, la jugabilidad y la cámara, ¿no? Fijaos como cuando cambio de cámara el personaje como que va hacia atrás, ¿no? O va hacia otra dirección en la que quiero Eso es muy común en los juegos de este tipo Lo que pasaba es que cuando cambias de cámara Lo que antes era en el stick hacia adelante Igual en la siguiente cámara es hacia atrás, ¿no? Entonces eso hay que pulirlo para que se sienta como el jugador Y en este juego pues todavía le falta una vueltita Pero el planteamiento, como os digo, el juego, los niveles, el diseño de niveles Me ha gustado bastante, me ha gustado bastante Me ha recordado un montón a Resident Evil Con un poco mezcla de Silent Hill Me ha gustado mucho y ya digo Fue divertido solamente, lo más frustrante fue Bueno, aparte del trofeo que me parece un poco injusto, ¿no? Pero bueno, digamos que aparte del trofeo Fue la jugabilidad, ¿no? Y ahí está el último enemigo Y ahí el último trofeo, Vengador Que era matar a todos los enemigos Todo en uno, ahí está el trofeo En este caso me parece que no enseño que es el trofeo 97 Que normalmente como suelo poner los trofeos y tal No lo he enseñado, no sé por qué no grabé Es una costumbre que siempre lo hago ya Casi 100 trofeos haciéndolo Y ahora no sé por qué no lo he hecho, sin más Pero eso, o sea, la verdad que contento ya con el 97 No pensaba, o sea, no pensaba, os juro, sacármelo Ya os dije en el directo Porque acabé un poco cabreadito Pero realmente luego pensé y dije Joder, pero el juego mola O sea, mola el concepto Me gusta, me he divertido Y nos hemos pasado un directo a gusto jugando, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a darle una vueltilla Y ya os digo, me duró unos... No sé si fueron 40 o 50 minutos Claro, me sabía, ya había jugado 5 horas el juego Anteriormente y me había pasado entero Varias veces incluso repitiendo el juego Y claro, ya me sabía todos los caminos Todos los objetos Todo ya sabía dónde estaba Entonces, pues bueno Fue relativamente fácil hacer el camino de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, me lo saqué rápidamente Y listo, ¿no? Entonces, pues bueno Espero que os haya gustado este platino 97 Ya estamos más cerca de los 100 Ya, como digo Ya no busco los 100 Me va a hacer ilusión cuando llegue Simplemente por llegar a la cifra Antes sí que era más obsesionado con el número de platinos Ahora no, ahora voy poquito a poco Si saco uno, pues guay Si no, pues también Y así voy por la vida, ¿no? Entonces, pues bueno Nos faltan 3 para el platino número 100 Espero que hagamos un platino especial El 100 Luego me tocará el juego más chapuza que... No, no lo creo Pero bueno El 100 tiene que ser algo especial No sé qué juego puedo jugar así especial Ahora para sacar el número 100 Comentadme en los comentarios A ver qué juego especial puedo jugar a los 100 Y a ver si me animo y saco ese juego ahí a los 100 Así que nada Muchas gracias por estar por aquí Esta es mi opinión del juego Os recomiendo jugarlo Si lo tenéis con Playstation Plus gratis Espero que los desarrolladores lo actualicen Que actualicen un poquito la jugabilidad Porque realmente creo que este juego puede venderse guay Si jugablemente es un poquito mejor, ¿no? Entonces nada Espero que todos estéis bien Darle el like si os ha gustado Compartidlo como siempre Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!